Matilde Obregón despide a su hijo con triste mensaje. El día de ayer se dio a conocer la triste partida de Francisco Forastieri, hijo de la reconocida periodista Matilde Obregón, a la corta edad de 29 años. Y aunque la noticia no había sido confirmada, hoy finalmente la madre de los gemelos rompió el silencio sobre el lamentable accidente en Valle de Bravo y aprovechó para agradecer a sus colegas, amigos y gente en general que se ha tomado un minuto para dedicarle unas palabras y que se ha unido a su pena. Mientras el público especulaba sobre cuál de los dos gemelos de Matilde había perdido la vida, el nombre de Francisco emergió como el protagonista de esta dolorosa noticia y fue su propia madre quien finalmente compartió la partida de su hijo, compartiendo también un mensaje lleno de sentimiento y amor. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que finalmente la creadora de la famosa revista de espectáculos se pronunció al respecto compartiendo una imagen del cielo y una paloma blanca, la cual acompañó de un mensaje sereno y lleno de fe sobre la partida de Francisco Forastieri. La periodista expresó que, como familia de fe, cree que su hijo Paco, como cariñosamente lo llamaba, está ahora en paz y luz, tomando de la mano del creador. Además, agradeció las manifestaciones de cariño y apoyo que ha recibido desde que se dio a conocer la noticia. Nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que se han manifestado con nosotros. Afortunadamente, somos una familia de fe, que sabemos que nuestro amado Paco está lleno de luz y paz, tomado de la mano del creador. Comenzó su mensaje. En medio de esta trágica situación, también surgió la noticia de que el accidente de la casa de Valle de Bravo había dejado en mal estado a Diego Forastieri, el hermano gemelo de Francisco. Sin embargo, Matilde Obregón compartió un alentador mensaje sobre la salud de Diego, informando que se encuentra estable. Gracias a nombre de Diego, que ya está fuera de peligro por sus oraciones y enorme cariño. Concluye su mensaje. La comunidad del espectáculo se unió en solidaridad mostrando su apoyo a la periodista en este difícil momento. Diversos medios de comunicación expresaron su empatía, reconociendo el dolor que se encuentra atravesando actualmente. La familia ha sido inundada por oraciones y muestras de cariño por parte de amigos, colegas y seguidores. En este momento de dolor, el amor y la solidaridad han demostrado ser una fuente de fortaleza para la periodista y su familia. Hasta el momento, no se han confirmado las versiones que sugieren la causa del accidente en la casa de Valle de Bravo. La familia enfrenta este desafío con la privacidad y el apoyo que merecen.